El 20 de marzo de 1930, la clase obrera protestó contra la resolución dictada por el gobierno del tirano Gerardo Machado, el cual prohibió las funciones de la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Ante esta arbitrariedad, los trabajadores orientados por Rubén Martínez Villena protestaron por esa medida antidemocrática y se lanzó a la lucha por la restitución de los derechos legales de su querida central sindical. En esa fecha, más de 200.000 trabajadores y empleados se lanzaron a la huelga de 24 horas y paralizaron totalmente la producción, el comercio y el transporte urbano en La Habana, Manzanillo y otros centros del país. Esta acción simultánea y unida de los obreros y que puso más en crisis al gobierno del tirano hizo que el proletariado comenzara a valorar sus fuerzas y comprender la misión histórica que le estaba encomendada. Isaac Newton, quien falleció el 20 de marzo de 1727, se hizo inmortal gracias al descubrimiento de las leyes de la gravedad universal y la descomposición de la luz. Este matemático, físico, astrónomo y filósofo inglés descubrió la teoría de la gravitación universal, la que permitió expresar como una ley única, hechos hasta entonces tenidos por muy diversos, como la caída de los cuerpos, los movimientos celestes y las mareas. Newton reveló las leyes fundamentales de la mecánica sobre cuya base elaboró la teoría del movimiento de los cuerpos celestes. El 20 de marzo del año 1960, el 20 de marzo del año de 1960, es inaugurado el programa televisivo Universidad Popular, idea revolucionaria de instrucción masiva a través de los medios de comunicación. El primer ciclo de conferencias trató sobre la liberación económica del país y el primero en intervenir fue el comandante Ernesto Guevara, entonces presidente del Banco Nacional de Cuba. Esta idea precursora es el antecedente de la actual Universidad para Todos, programa que hoy llega a los hogares cubanos como modalidad de estudio al alcance de los interesados en las más disímiles materias, especialmente lenguas extranjeras y otros temas de cultura general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!